Ahora, ahora, ahora sí, venga, venga, fiesta, fiesta de la hamburguesa Ya decía yo, ¿por qué el perro la metan por el suelo? Porque le gusta Porque es un perro Oh, entonces ya te lo está Lo ha limpiado hasta estos cimientos Nosotros también estaríamos haciendo lo mismo, ¿eh? Es lógico Es lógico Mira, vete, tengo dos rayas Yo que tenía hambre Ya veis, yo quiero tarta, yo quiero tarta Yo quiero tarta Ya sabéis ¿Me gusta picante? Eh, why not Si es wasabi, si el wasabi me gusta Eh, eh, quitas, quitas No, no, es picante Tejí Uy, caéis ahí, lejos, fuera, fuera Espera, ahí Eh, ahí, eso A ver, ponedlo bien Poned bien, poned firmes en fila Ay, bien, no me he ido No me he ido, vale, bien, bien Eh, y es ahí Cuidado, cuidado, cuidado Tenéis el médico, tenéis médico Sí, sí, porque ahí está una torre muy fea Que no hay aquí ni en su casa Alvin, hacemos lo mismo Tú sales ahí, yo te doy vida mientras Gracias Si va ahí tirando con la ametralladora Oh, me encanta esta ametralladora, eh Creo que me la cogeré permanente cuando pueda Espera, no, Avante ¿Qué? 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 ¿Cuál es? Avante Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado las torretas que salen ¡Uf! ¡Avanti, Saboya! Ey, lanza... ¡Lol! Lanza misiles A ver, a ver, a ver Uh, lo que poco ha durado Me la cargo ya en pistola Lol Ay, ay Pistononcio Y digo Bueno, ya nada Uy, coño Que había otra aquí Tengo un cohete aquí arriba Ahí, ahí, otra Espera Fuera 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 Alvin, ¿esa mierda va bien? Sí, sí, sí Mira cuanta cabeza Me saco, tío Es un plan, oh Bueno, eh Mira cuanta cabeza, tío Parece que vaya con autogame Está Cuidado, vas loca Cuidado, arriba, arriba, arriba Oh, buena, que buena Fue pesado Una pega Si, ah, vale, ya tengo Estoy pesado Lo siento, lo siento Es que no veo Si la pega es... Ahí, la segunda La segunda La primera está Y gol Hostia, que he fallado Gol Pues ya está Un bolo Mejor que a ti Un granado Un momento Vale No sé, la única pega esta meta de ayuda es... Es el... La recarga, que es lenta Pero madre, joder Terminé y tortillo Pero esa no es... Ese no es el para, ¿no? Alves No, no, esta es la R64 O sea, es Rambo Mira la tío Eh, mirad los nombres Eh, una cosa Cuando subimos Rápido Los nombres se bajan ahí Vale Por la izquierda Por la izquierda Salen por la izquierda Y luego a la derecha No, no, es Aleatorio Es Aleatorio Joder, pues a mi suele salir al revés Ellos salen donde les salga el huevo Vamos, son... Aquí Aquí está Son bots vascos ¿Dónde? Escoño mis pocas No me escondo atrás Quita, quita Sí A ver, deja el cuchillo, eh Que te conozco No, no, me estoy conteniendo las ganas Me contengo las ganas Voy a ser bueno, no voy a ser el bruto Es la última rata Que ya me veo muriendo, ya Es la última rata Que ya me veo muriendo, ya Es la última rata Es la última rata Yo le hago un poco tocado si hago asistencia Vale Yo sí que estoy tocado también ahora Madre mía Gracias Cambio de sitio Cambio de sitio Cambio de sitio Sí, sí Un sniper Toma En toda chota 50% Es de las peores Vale, vale Voy para allá Uy Porque de aquí tío Salíamos o uno O dos vivos Porque si no Todos me podían Esta es la más difícil Esta es la más Más Yo no es que no la he pasado Esta en Insane Yo no la he pasado Es imposible Yo tampoco O sea es que Me tocan siempre unos bancos Es que si la pasas en Insane Tendrían que darte permanente Hasta los hacks Todo O sea los hacks Tendrían que darte permanente Un masaje Con una chila al lado Con la mala suerte que tenemos No nos dan nada Ya ves ¿Para qué dispara? Eres médico Que me he quedado sin bala Ese está muerto Ah no está muerto Tío Smith se resiste a morir Muere 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 Ahí Cuño Que viene por los dos lados Joder A dos bandas Sniper no Voy voy Humo 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 aquí Rodri Tío Oh my Cuidado 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 Que un palo No No Muerto Médico Un médico Masajito 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 Si Una descarguita Un poco dura Y dura Y dura Y dura Y dura Uy cuidado Gracias Corre 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 Un plazo Que esta derecha No Ustras Sniper 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 Si pero Es verdad Es verdad Que echan flashbangs Que echan flashbangs tambien los muy cabrones Y flashbangs Alben Alben Pon mi camara Pon mi camara Que pasa Que esta haciendo Esto para tus suscriptores Que Que Oey Me aparecia Veran una, veran la otra Hay Y a mas es que hay De medio un paises ahi Todo hispanos Toma ya Bueno, pero somos nosotros españoles. Sí, ahora mismo sí, aquí no se ve europeo. Ahora está leal y me dice, no, yo soy chino. Eh, yo soy chino. Tengo la quinto pre-nacionalidad. Eh, aquí chicos, aquí chicos. Venga, venga, vamos al rinconcito. Es mejor aquí atrás. Eh, que se ponga uno con Rodri y me cubra de la parte por ahí. No, no, aquí lo bueno es que vengan, es que aquí sí se te ponen, no, no. Ahí ya, eh, Rodri. ¿Dónde está Lady, Inmeria y yo? Aquí si te vienen en fila haces spam. O sea, un pentajecho te marcas. En plan, venía en fila. Te vienen en fila, pero... No, que sí, que sí, que sí. Si das altura a cabeza te hace elito de cabeza, raca. ¿Ves? Ah, no. Es que Alex no deja avanzar a nadie. No. Pues nada, tú, nos esperamos. Que se lo cargo. Voy a por palomitas, chicos, ahora vengo, eh. Deja un botón apretado. Ya no hay nadie más. Ahora, ahora, ahora sí. Venga, venga, fiesta, fiesta de la hamburguesa. Eh, Rodri, ¿cómo te mueres? De la candípica. Exactamente. Que me fostian. Quita, quita, zombi, zombi, que no te queden ni en el cementerio. A mí no me dejan matar, lloro. Lolo, cuidado, cuidado, cuidado. Rodri, Rodri. No eres la única. Rodri, que te falta muero. Aquí no, eh, muero. Esto me pone nervioso, chaval. No tengo balas. Ya está. Rodri, no te han entrado, no te han entrado las balas. Espera, espera, espera. No vengas, no vayas, no vayas. Que eres médico, que no mates. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Dame balas. Aquí estos los tienen que matar al médico. Aquí corres, dame balas, por favor. En verdad. Dame balas. Vente para atrás, vente para atrás, vente para atrás. Yo te estoy cubriendo, no puedo darte balas. Es que tenemos que cubrir porque ahora están viniendo en fila, en fila, en fila, tal cual. No, es que si no me dais a mí, pues donde respawnean, no los puedo matar bien. Ay, que me muero. Pues que mira, tal como vienen, o sea, tenemos que darles desde aquí. Mierda. Queda tú. A ver, tío. ¿Qué vas ahí? ¿Cómo se ha colado eso por ahí? Desde que eres médico, tío. Descargo, descargo, descargo. Rápido, 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 rápido. Cuidado. Me voy a acabar echando. Te cubro, te cubro. Ya está. No, me voy a acabar echando. Uff. Cuidado, cuidado. Te cubro, te cubro, te cubro, Rodri. Levanta, levanta, Rodri. Te cubro. Da igual, da igual, da igual, no pasa nada. ¿Te va mal? Tienes el pin rojo. Sí. Madre mía, como viene en fila, tío. Él se me ha puesto delante, tronco. No lo sé. ¿Soy yo? ¡Mierda! Sí, perdón. Digo, no te veo por un lado. Mierda detrás, sí. Estás tú. ¡Hola! Qué tiraco, ¿no? Ah, vale. Con la parada de camping. Salud. Madre mía. A ver, cómo vamos. ¿Quién se está muriendo? Lady. Es que la tarta está muy buena. No, no. Que si no, no la pasamos. Activo, activo yo. Uff. Otra para tus suscriptores. No, no tienes ahí justamente. Y munición, munición. A ver mejor la bandera de español, ven. Ahora se ve mejor. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Y desde dentro también. Ah, ah, ah. Desde dentro también se ve. Toma ya. Mira, mira. Sí. Mira que... Lady, Lady ya. Que estoy andando sin darle botón. Es que yo no estoy andando, tío. Estás bailando la Macarena, Lady. Ahí. Uff. 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 Que se te va a caer al final. Madre mía. Sí. Él toca muy ir borracha y yo como... Uff. De verdad. Oh, no. Haceme caso. Esquina. Un rifle más de aquí. Pero, chico, aquí es esquina, esquina, esquina. Esta es la esquina. Si vamos a la esquina... No, pero es que también... No, ahí es donde se colocan los niveles 80. Ahí. Aquí no. Lady, Lady, ¿dónde vas? Ven, 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 ven. Que no puedo hacer nada, tío. Que me ando hacia atrás esta cosa. Que guay. Esta cosa. No tenéis humo. Ayúdanme. Sí, para verlo. Sí, sí. Yo lo echo ahí para verlo. Si no, no los ves. Y al entrar por el humo, pues los detectas. Eres un cangrejo, eh. Ya estoy. Ya estoy, hijos. Ya estoy. España. Los hijos caminan de lado. ¡Epa! Zombi, quita, zombi. Quita, quita, quita. Madre mía. Ahora es que... El humo se tira al fondo, chicos. O sea, para que cuando crucen... No, aquí, delante nuestra. Por eso. Qué abracío, eh. Para nada, estoy yo aquí. Bueno, el blanco es más difícil ver, eh. Sí. A ver. Espera, espera, que están pillando. Y ahí, pilla, pilla, pilla. Pilla, Illo. Perforating. Te está haciendo un piercing de oreja a oreja a ti y a tu familia. Raca. Raca. Y a tu tía, a la coja. Ya ves, tío. Eh, ayer pilla una coke para el directo y me salió... Tu tía. En serio. Eso de compartida con la cola y salía tu tía y yo. LOL. De hecho, subí la foto para el Insta y para el Twitter. Para el Twitter. Ay, sí, yo la vi en Insta. Sí, ¿no? O sea, es que... Es eso, pilla una coke para... Para esto, para... Para el Insta y me sale tu tía. LOL. Fue en plan LOL. O sea, el molo fue en plan LOL. Toma, toma, cabezón. Vaca. Che, 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 que se nos mete aquí. Se nos mete aquí, se nos mete aquí. Tú no te has invitado, bicho. Ahí está. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Aquí. Ya está. Recargo, recargo, recargo. ¿No te han dado? ¿No te han entrado? Sí, sí, sí. Es que me matan, tío. Vale, cubrimos aquí a tu izquierda, a tu izquierda. Es que el médico aquí de cerca es como fundamental. En verdad... Prevido. En verdad no dice. LOL. El médico no mata, tío. No sé qué haces tú con tu vida. ¿Perdona? El médico no debería matar. No debería, pero de cerca... Mira, me voy a quedar... No voy a disparar. Solo voy a dar el vida. Gracias. A ver cuando los matan. Te vas a sacar un bonus de esto, de curación del copón. No, sí, te doy a ti toda la vida, Alvin. Ya ves. Porque yo estoy aquí todo el rato. Es un suicida. Sí, sí. O sea, es que me... Es que yo soy de PvP, no de PvE. Y claro, el PvP soy un loco ahí. Yo también ahí. Como el Battlefield ahí. En plan, tú dame un tanque que me tiro contra todo. ¿Un caque? Sí. Que Rodri hemos muerto, ¿no? De momento, pero... ¿Cómo que no? ¿Quién ha muerto ahí? Nadie. Nadie. ¿Veis? Nadie. Perfecto, perfecto. Pum, 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 pum. ¿Dónde está la puerta? Aquí, aquí. Murió cuando tú estabas disparando esto. Eh, ojo, ojo. Mirad. Aquí está el ascensor. Luz. Y aquí ya no hay luz. Ojo. Y ahí, ¿no ves? Esto es como... Cuidado que esté ahí fuera. Ya ves. Es lo oscuro. Es como el Stranger Things. La serie esa de Netflix. Está todo guapa. Tío, ¿qué es esto? Suerte que no hay fuego, amigo, macho. Es que la enseña. Madre mía. Madre mía. Es tan fácil. Fácil, fácil de pillar. Es que uno se ponga aquí. Bueno, Rodri. A ver. Tendré que encargar yo de esto. Un lado cada uno. Yo estoy detrás de Alvin. Vale, perfecto. Para que lo maten a el primero. Luz. Espera, es el sniper fuera. Fuera el sniper. Es que donde está Rodri debería ir un rifle matándonos en la torre. Yo estoy tomando los snipers también. Me esquina, sí. Ya estoy aquí. El tema es que no se los metan por detrás o por dios. Y si tú cubres la torre, yo te cubro los dos. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo estoy bajando a los de la torre solo. Yo a los de la torre y los que vayan viniendo que me de tiempo. No, yo a los de la torre y los que tengo por detrás. Vale. Si no os movéis, a mí me vienen todos. Yo por delante, yo por delante. O sea, lo que tengo delante es la torre o abajo. Joder, si me los dejáis porque aquí estáis ahí arrasando. Bueno, bueno. Cuidado, misil, 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 misil. ¡No, no! ¡Viene uno! Me acaba de quemar la oreja, mamón. O sea... Ya te ha hecho todo bajo de nuevo. Sí, sí. O sea, es que he visto el misil venir tal cual a mi cara. O sea, me ha apartado y justo me ha rozado la oreja. Eh, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas, piltrafilla? Para acá. Que tengo un ombligo nuevo. Y también. Mato a los de allí. Vale. Los de la torre, yo mato a estos. Ok. Ok. ¡Eh! Che, el misil, chaval. No, un momento del de abajo, el de abajo. Se viene. Ya está. Perfecto, perfecto. Next. No hay next. Mejor. Ahí sí. Fuera este. Fuera estos dos. ¡Shh! ¡El especo! ¡Eh! ¡Olé! ¡Qué tiraco! Buena, 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 buena. Me ha gustado, me ha gustado. O sea, lo he visto delante de mi cara eso. ¿Dónde viene el siguiente? Va a a aterrizar por ahí. Pero, en serio, para la próxima te pones re flecha, ¿vale? Mira. ¡Uf! ¡Gracias, Alex! Va. Recarga, recarga ahí. ¡Come plomo! ¡Sniper! 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 ¡Mierda, mierda! Sí, me está enfocando. ¡Que me folla el sniper! ¡Cuidado! Vale. ¡Uf! ¡Uf! También, o sea, dichosa luz roja, o sea. Alanto la cabeza el sniper. No, 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 que me está también otro sniper, ¿no? Vale. Sí, ahí, ahí. No te preocupes. Fuera. ¡No! ¡Cuidado! Te lo quito. ¡Recargo! Vale, recargo a la grande y vuelvo a colocarme. ¡Ay, mierda! ¡Que me da munición! Vale. Ya está. ¡Ole! 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 ¡Madre mía! Esto es la speed, ¿no? ¡Espam! 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 ¡No! ¡Espam! ¡Lol! ¡Ahí te amo de todo ya! ¡Raca! ¡Espam! ¡Espam! ¡No! ¡Que no tengo antiguos! ¡No! ¡Espam! ¡Ya lo hemos saqué abajo! ¡Yo tampoco! ¡Puedo apagar! ¡Uee! ¡Puedo apagar los cigarrillos, Illho! ¡Apagar el cubro! ¡Aquí chicos, veníte aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado ahí! ¡Que alguien me cubra el! ¡Uno! ¡Uno! ¡Alben! ¡Alben! ¡Se reyace! ¡Bueno no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡No! ¡No se puede estar todos juntos! ¡Alben! ¡No mires por delante! ¡Tú mira los de atrás! ¡Voy! ¡Es que atrás no aparece por ahora! ¡Cuidado! ¡Puera! ¡Justo! ¡Ahí quita! ¡Ya está! ¡Puera! 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 ¡Aquí vale! ¡Ya está! ¡Colocado! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta vez! ¡No! ¡No! ¡Quita misil! ¡Ahí! ¡Tu misil no es bienvenido! ¡Los misiles! ¡No! ¡No! ¡Yo de los misiles de atrás! ¡O sea! ¡Yo cubro la parte de atrás! ¡Vale! Si estáis en esta esquina, ya que cubierta Vale, esto te ayudo Ya está, de momento puedo Son tres como mucho que aparecen No, ya, por eso, ya, ya Recargo, recargo A ver, a ver, que no venga Cuidado, cuidado Fuera, perfecto Pero, ¿quién se carga de esos, tío? ¿De quién? De los de delante deberían cargarse Nimeria Estoy yo aquí, estoy aquí Es que a mí me están dando los... ¿Lays down money a Brody? Sí, ya tengo money Sale uno justo en una columna y de detrás de la columna Pues obviamente no lo bien, no veo Cuidado Si yo me cargo desde aquí atrás Uh, ya está Next, next, asoma, asoma Yo me encargo de los kamikazes Tú encárgate de los de... Vale, recargo, aprovecho Eso es lo que esperaba antes Eh, voy, voy, voy Noventa por ciento, Alvin, que guarro, chaval ¿El qué? Y yo, el kamikaze Cuidado, 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 misi, misi, misi Si no Uff Ya está Pero matas todos los que están delante tuya, tío A ver, asoma Tampoco te cuesta tanto mirar abajo, sabes Es que estaba mirando arriba, por eso no estaba pendiente abajo A ver, a ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí ya tienes, ya tienes munición Que te voy ahí abajo Que además esta pistola chupa balas, chupa balas No, 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 queda uno, queda uno escondido Abajo aquí va a aparecer donde estoy apuntando yo, creo que aparece Y en opuesto Bueno, en este y en el opuesto creo que aparece el lanzamisilero este Vale, ya está Si Espera, espera, que la cara vendrá, ahora vendrá mala gente ¿La activáis? Perfecto Asoma, asoma, cara bicho Si no asoma, mejor eso, adiós Venga Fiesta del humo Raka Mira, Alvin, esta es la pistola que te van a dar Que acabamos esto Raka Ooooooooh Ya, yo ya la tengo por cuatro Me gusta, me gusta, me gusta como suena Ratatatatatata Fiesta Alvin, tía Aquí Hola, Alvin, Alvin, Alvin Dime un momento, tú ya habías esto Un momento, a ver si me sale Ok Ah, no me salió Que la puedes quitar tú mismo, sí Veniros pa' aquí Veniros pa' aquí, veniros pa' aquí Veniros pa' aquí, no os quedéis ahí Hay torre, hay torre, hay torre, hay torre, mamona, torre A ver, chicos, estáis ahí muy mal, eh Voy, voy, voy Slide, slide, slide Slide y entro Uff Estoy tocado, estoy muy tocado Recargo, recargo Yo aprovecho también, ya puestos Vale, a cubrir Venga, venga, pilla, pilla Ya la tengo que yo con toda Rodri, tú deberías estar en medio Tú deberías curarnos, más bien Es que... Ya está Rodri, no entiendes que aquí nos morimos, capito? Venga, 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 pilla, 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 muere, muere, torre Ya está, perfecto Vale, ahora vendrán por detrás, eh Si No, 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 tiene que aparecer otra torre, creo, si no me equivoco Cuidado Han aparecido ya dos o tres, ¿cuántas han aparecido? Dos o tres Tres, tres Tres, tres Ah, tres Cuidado, ya está recargado Vamos camiando ya, por si acaso Un momento Un momento, un momento Un momento, una, unaante Aún, aun, aun Ya sí Aún no, wait Espera un momento que acaba de... Bueno, acaben de caer estos Ya, estoy recargando Ya te cubro, ya te cubro, ya te cubro Ya te cubro, Alex, eh Recarga No, no, ya, ya Ya? Pues cuidao Recarga Vale, viene, ahora sí viene Vamos, descargo Aparece, guapo Aparece Dame tu cabeza Muy bien, que obedientes Por favor, 96 Me mata la torre La torre, espera, torre, 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 torre Torre, 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 torre Ah, mira, uh Cuanto zombi aquí al lado No, no, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Oh, que gustazo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, ahora voy Pero es que te venían aquí una oleada que flipabas Ya tienes, ya tienes Cuidado Muere, bicho, muere, muere Ahora estoy sin balas Coño, muérete Venga, venga Ya está, ya salió la torre también Es que, bien está Está el fondo médico Ah, que está a la derecha Recaro, está ahí, por eso Recargo, recargo Corre, corre, estoy cubriendo pistola Vale, pues Cubre, cubre Que recargo normal La pesada Cuidado, cuidado Vale, torre también La torre es fuera, la torre es fuera Zombi, zombi Shh, quita, no me saltes Vale Revive, revive Cubrimos Ahí está Ah, vaya Ole, joder, dale Cómo está reventando, ¿no? A ver si me sale No, no, cuidado Que te vas a suicidar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, sí, le di un poco Pero no tan rápido Madre mía Era, justamente Tirar la granada Y hacer como el béisbol Darle con el cuchillo Ah, no Lo que puedes hacer es También disparar Si disparas Le revientas Pero mejor con el cuchillo O con el humo Que le das Y se va a tomar por culo No, mola más Que hacer como en Deadpool Que te tiran la granada Y le disparas a la granada Es en plan Toma Es como Ahí es Se lo lanzan Y se lo revientan en su cara En plan Me iba a dar contra tu granada Imagínate, le pinpon ahí con una granada Hasta que no toque el suelo No explota Lol Hostia Una patata caliente Uf, uf Aquí yo vería la posición que hacía Alex De un lateral En perpendicular Es fondo Es fondo Y luego si vienen de un lado Para el otro lado Exacto Vienen derecha, ¿eh? Ahí detrás Ahí, tal como os colocáis Perpendicular Oh no, y a izquierda también Ya está Es más fácil así O sea, eso Tal como está Que hiciste otro día Fue en plan La madre, tío, ahí Va de cubrir por aquí Ey, zombies, zombies Zombies al fondo Zombies Zombies en la entrada En la entrada En el ascensor Venga, venga Te estás poniendo nerviosa Mucho, la verdad Vámonos Vaya boom, ¿no? Cuidado que te viene Derecha, derecha Recargo, recargo No me digas, ya lo he visto Cuidado, cuidado Ley Ah, vale Salte, Rodri Salte Rodri, salte No, no, no Muere No da igual No, no, no No, no Un sniper me apunta Ha disparado Un sniper de espalda Mierda El hack, tío Es que estos bots llevan hack Van con anti-mele Con garotas Super chetas Creo que son lanzos Eso es brutal Como mínimo Es en plan Joder No, cuidado Misil Y yo sin balas Y un sniper detrás mía ¿Quién necesita balas? Vale Ya no, ya no Ya estoy bien Pero si es rifle Él se puede dar solo Ya, pero Esa es la cosa Que él no te da cuenta No, sí Pero pues es más rápido Si alguien a veces Está repartiendo Sepa así Que reparta a los demás ¿Me explico? Sí, sí Para no ir cambiando De arma y tal Hace un reparto rápido En plan Que envías Pa, 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 pa Esto Ha caído Ha caído Ha caído Vámonos ¿Qué más queda por acá? Tiene por detrás vuestra, eh Oh, dammit Oh, dammit Oh, dammit Voy con vosotros Voy con vosotros Uh, el sniper me está mirando Con malos ojos ¿Qué cabrón? Que dejes de dispararme Al bicho Métete ese misil ¿Dónde? La edy te está matando Sí, yo lo veo Fíjala a tu derecha Vale Yo estoy aquí izquierda Vale Y me tienen aquí acorraladísimo Ah, que me he quedado sin bala Cuidado, cuidado Que se están cayendo aquí Se están cayendo aquí Me he quedado sin bala Cuidado, coño Uuuu Madre mía Bendita ametralladora Cuidado, cuidado Uuuu Cuidado ahí Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Rodri, Rodri Que estás rodeado Estás rodeado hasta arriba No, es normal Rodri, sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Ahora, ahora Vámonos Uuuu Madre mía Me compro Esta metadera me la compro Me ha gustado Me ha encantado Joder, Rambo Esto es Rambo Cuidado, Granada Cuerpo a tierra Boom Joder, Joder, Rambo Creo que es un normal Joder, pero esto en Insane Sia en plan Fail Joder, 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 Joder No, es como Estamos al final En el abrigión Granada 5 kills Joder, 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 Joder Lo muerco Menos 500 Uy, mira a ver Madre mía Joder, Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder Joder, Joder, Joder Joder, Joder Joder Joder, 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 Joder Joder, Joder, Joder Joder al final de todo. No, no. Eso sí que jodería. Venga, venga, estamos. Uh, vale. Derecha, izquierda, fondo derecha, fondo izquierda. Y con torre. Y luego por detrás. Si, si. Derecha, izquierda. Primero eso. Primero máquina. Pero yo voy a morir rápido. Aviso. Yo voy a morir rápido, dice. A ver, metalladora, 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 peta, peta. Ya está. La metalladora, la otra, la otra, la otra, cae, 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 ya. Ya está. No, queda otra. Mierda, no, no, no está, no, está, no. Uf, uf. ¿Esta dónde ha salido? Es verdad que esta es que esta como te pille directa, o sea, de un toque a la mierda todo. Tengas lo que tengas de armadura. Cuidado, cuidao, 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 que va vas a ir. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, ahí estás, ahí estás. Peta, 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 peta ahí. Hostia, que me ha matado, que me ha matado. Cuidao, cuidao, revívele, 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 revívele. Masajito, masajito. Revívele, revívele. Que es necesario, es urgente. Ah, la ley de detrás mía. Torre, torre, torre de los cojones, fuera. Vale, yo tengo que revivir. Revive, revive, revive. ¿Podéis? Igual, igual. No, pues dale, 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 dale. Te mueres y ya. No, te mueres y ya, joder, cuánto amor. Espera, cuidado, Rodri, que te doy money. Ya está. Te mueres y punto. Coño, pues hay sniper, hay sniper de esos que me caen mal. Que te mueras, coño. Toma el puntito rojo. O sea, es que el odio. Coño, tanta cabeza. Ahí, torre. Uy, esas torres las odio a la del láser. Y encima pone sniper detrás, eso ya es troll, eh. Venga, ya no hay sniper, ven, ya puedes salir. Sí, ya puedes salir. Yo me como el tirador por otro en la cara. O sea, si la torre tira en la cara, flipa. O sea, pa. Si hubiese sido insane, tu vida ha reventado la cabeza. Ya ves. A ver, qué pico pasa aquí. Qué pico. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Alfa, alfa. Espera, espera, vida, vida, vida. Que nos queda una más. Nos queda. Uy. Bazoca, bazoca. Fuera, bazoca. Ya no hay bazoca. Te falta money, 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 money. A ver, cuidao. No hay bazoca, bazoca. Vamos. Y nos enteran y dios, todo el mundo hablando de... Una cosa aparte. Cuidao, 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 cuidao. Es reconocido. No la saludes, no la saludes, es mala gente. Alfa. No la saludes, no la saludes. Es mala gente. Alfa. No la saludes, es mala gente. No, ya, eso me lo esperaba. No, ya, eso me lo he esperado. No, ya, eso me lo he esperado. gracias me cubro uff pero esta maquina como que esta en la sala de al lado hay hueco estamos fútbol esta maldita torreta no hay hay dale 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 otra torre otra torre cuidado 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 que esta te la lía que esta te la uff ya esta cuidado hay otra y otra cuidado 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 uff ya estamos madre mia donde no Kikos te lo come no otro hay buena buena como aburriré de esto de nuevo voy turnando es lo que te aburras de cada uno venga a mi clan nooo a ver vamos el clan es mas guachi que los de estos arreando pam 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 nos quedan dos plantas una bueno ocho nueve y diez ya esta bueno nueve y diez perdón nueve y diez uff si que aqui hay los antimele los antimele y garoteros por que me echan la culpa lady todavia no me ha llegado ya me estan echando la culpa porque tu eres medico y tu no deberias matar curarnos curarnos no vienen por aqui eh vienen por aqui hay que matarlo directamente depende depende y lo vas a hacer tu no? no pero rodri pero rodri como te maten es a unico medico es que es eso si pero si lo gasta lo gasta claro y solo puedes gastar uno por mapa si lo gasta ya no lo puedes usar mas por eso ya pero lo ha gastado a ver lo que queremos decir es que con un coin no es suficiente exacta ahi esta el tema quita quita dicho osea rodri es todo de tu culpa lol jajaja nosotros tenemos un coin que? veis el castillo? a ver mira ese castillo y eso? es hogwarts que si que si que es hogwarts que hogwarts no habias visto? es el black hogwarts black hogwarts de hecho de la peli que sacan ahora de animales fantásticos hay secuela ya han dicho que hay secuela osea a falta de una dos dale ya no? es en plan por eso no has sacado ni la primera peli que ya han confirmado que es secuela que me estas cargando esto? hay 260 da igual matalo matalo eso tu matalo que no salga ni un oído uño no no el garotero garotero te odio vela vela donde estas? uf uf estoy medio muerto eh yo queda toda la bala por ahi espera les echo humo vale? mejor cuidado cuidado comate eso cuñu para que le vas a tirar un humo? que van a hacer con ellos? se lo comen? pues mierda no? me ha rebotado en principio para que no nos vean alben voy 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 alben tienen hacks nos ven igual vale es verdad es verdad que aqui estamos en el de estos joder no vale tío les dan hacks a ellos y no a nosotros manda huevos creite te escuchan y te banean por dos días ya ves pero bueno da igual ah coño que aqui hay una aqui hay una barra uf si? hay pobrecitos en plan no me quieren me han abandonado no ahora vienen por aqui donde esta? es ahi uuuh dame tu cabecita coño 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 gracias lady ese sniper que me queria mal nada me queria mal toma yo animeria ole ole esto es en equipo culo venga gracias gracias vas a salvar la vida muchacho te debo un oye no se cuantas nos vamos salvando todos aqui es un plan pum es que es la puta habició a ver si nos salvamos igual en la ultima fase eso rodin rodin nos vamos a morir por culpa de rodri se lo digo yo ya esta noo pero les y por que vengas piensando de mi jajajajajajaja porque mira si sabes lo que significa hacer morir mira mi este es como me siento este es como me siento yo me he recordado mal y tío se lo juro matar matar a doctor strange rrrrraa La vi ayer, está guapa, está guapa A ver, dos a cada lado Y el médico en el medio Maricón el último ¡Ya está! Que así vienen todos para un mismo sitio Exacto, yo haría eso Todos en una esquina Todos en una esquinita, médico en medio No, el tema es que cada uno cubra un lateral O sea, por ejemplo, Lady y yo a la izquierda Y los demás a la cubrir a la derecha, ¿me explico? Que no, en la esquina todo Lady y yo nos encargamos del lado izquierdo Eso Yo todavía no sé qué hace Rodri ahí en el lado A ver, en la esquina todo izquierdo Me habéis dicho en el centro En el centro no, en la esquina, coño Madre mía Me pongo detrás de vosotros, hombre En el centro de nosotros, Rodri Eso Una cosa, cuando alguien vaya a recargar, que avise Tengo gases, ten cuidado Chicos, que cuando alguien vaya a recargar Que avise, que avise Recargo Estamos recargando todos los puntos Joder Pues, mierda, os cubro la pistola ¿Ya estáis recargados? Ya está, ya está Pues recargo yo al principal Venga Ahora de recargar y daros balas y hacerle todo Una palmadita en la espalda Venga Venga Espera Una palmadita Sí, voy a por el café Mientras Que luego nos caemos Si no, aquí le empujas ¿Te imaginas que se pudiese empujar y empujar? Alguien se cae por aquí ¿Quién es un gordo que está haciendo que esta cosa se de palonceo? Venga Ahí ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? Falete ¿Quién es el gordo? Falete ¿Quién es el gordo? ¿Quién es el gordo? Falete Es Falete Que está en el piso abajo A ver, Falete, por favor Abandone la casa Suicida, 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 suicida Recargo, recargo Ahí Uff Cuidado que viene el kamikaze Cuidado, cuidado, cuidado Yo te estoy recargando Yo lo mato, yo lo mato Gracias Es verdad Recargo Otro, otro, otro kamikaze Me cargo Fue la kamikaze Lo mato yo ¿De esta? Los que están matando no se preocupe el de ellos Ya me los cargo yo Vale, vale Aprovecha de recargar, aprovecha de recargar Aprovecha de recargar A ver, yo quiero que recargar Un médico no mata Da vida Es que un médico no mata Que nos viene la buena Que nos viene la buena Darle vida a los zombies Cuidado que nos salta uno Que nos salta uno Lo malo es cuando empiezan a salir por los lados Si Ahí si que ya empieza a que Es la última oleada que es muy hardcore Es en plan No, no, no Es en plan Casi es un ponte a correr Voy a recargar en breves Voy a recargar ¿Alguien me cubre? Yo también Yo te cubro yo Perfecto Hostia, pues mal vamos Recargo, recargo, recargo Y Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, recargado, recargado Ya vuelvo a disparar Toma aplomo zombie Tendríamos que ver los guantes Para recargar más rápido Yo los llevo Yo los llevo Yo los llevo Yo soy el único que los lleva Si ¿Eres el pobre o qué? Yo he puesto full warlord Para la ocasión especial Ahí De gala Yo también Yo es que llevo los carbonos Pues más o menos Para esto lo mismo Cuidado, cuidado Recargo Estoy sin balas Estoy sin balas Venga, venga Yo te cubro Gracias Ya estoy Ya te cubrimos Te cubrimos Y yo Alex Tú te quedes más que una vieja ¿Lol? Te ator de en el suelo Casi cojo, cojo, cojo Cuidado Que cae ya 30 veces cabrón Está en el cojo Es la cadera Que ya Los años pesan Los años pesan Ya Tío Los años Recargo, recargo Vale Vale Vale, por favor Vale, vale Cuidado Estoy recargado también Que no me queda Me quedan 14 Ya está Cubro derecha Que se está saturando Que no muere ¿Qué le pasó a eso? Me he pegado Son zombies Vale Dejadme que me maten Dejadme que me maten Que no, que no, que no Loco No, que sí Hazme caso Hazme caso ¿Para qué? Dejadme que me maten Un momento En fin Tú no nos estabas cubriendo Ahora me has matado No, porque mira Mira, mira Mira No, ahora Ahora te revivo Lo revivo Vale, cuidado Cuidado, cuidado Que viene la oleada bestia Que viene la bestia Ay, ay, ay Que me coge Avión, avión, avión Un momento Por favor Hacerme un favor No disparéis No disparéis Entrad en el avión Pero no disparéis Porfa Adiós Un momento Mira, me quedan 18 Espera Espera ¿Qué haces? Espera ¿Tú quieres morir ahí solo? Loco Ah, vale Quieres hacerte el granadier ¡Vamos, la triple! Lol Venga, a soltar Lopa Yo tampoco Iba a ser Uber Pero al final Ahora ya está Ya hemos pasado 4.000 puntos de resistencia Chavala Y un minuto para abajo Un minuto para abajo No me dejaría un minuto Venga, al minuto No, no me tiro Madre mía Ay, como cae, como cae Madre mía, Willy Amazing, amazing España España Y valiente puta mierda de experiencia Vamos al dinero, chaval Lo bueno es ahora ¿Cuánto te cuesta reparación? 5.000 Boom 2.000 euros Va a ser la primera vez que le debo a Warface En serio Porque solo tiene 500 Sí Madre mía Madre mía En la puntuación nos hemos pasado Tío, si no hay cualquier falta por desbloquear ítems Tío A mí cualquier lado VP No te preocupes, Alve Estamos contigo Gracias Gracias Ya me queda poco Estamos con Alve Pues ya no te doy eso Y un día más la pistola Esta mierda Anda Encima Todo es lo que hay y sale Esa es la pistola siempre Tío A mí me da asco No te puede tocar otra cosa Permanente Dámela permanente Permanente ¿Hay algún logro si completas todas las coronas de la Black Shark? Eh No Te van a dar una palmada Una palmada en las palas Y te van a decir Bien hecho, crack Muy bien Muy bien, guapo Ya te puede ir Pues nada chicos Hasta aquí este Black Shark en modo hard Con un equipazo de lujo Y como siempre chicos Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau Chau